Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de mayo del 2021 y vamos a ver la colección IceK, que es para trabajar con constantes en IceStudio y utilizarlas en nuestros circuitos para las FPGAs. Esta colección está dividida en tres vídeos, así que durante los tres próximos vídeos, pues os voy a ir contando distintas cosas, vamos a empezar con la instalación. La colección IceK la podéis encontrar aquí en el repositorio de FPG Awards, aquí tenéis toda la información, tenéis también la wiki con todo. Lo primero que vamos a hacer para manejarla es instalarla, entonces nos vamos a abrir IceStudio, que el último que hay, el que estamos utilizando ahora para este vídeo, es la versión 0.51, la WIP 210224, aunque esto ya sabéis que esto cambia, cuando veáis este vídeo, pues igual ya hemos actualizado las versiones. Vamos a partir de un IceStudio limpio, que por cierto está en inglés, recién instalado, esto lo podemos poner en español, pero prefiero dejarlo en inglés para la gente que no entiende el español, que por lo menos puedan ver los pantallazos y todo, que puedan entender algo. Entonces, tal cual, estamos aquí, si nos vamos a seleccionar colección, vemos que solo está puesta la colección por defecto. Y aquí tenemos, en el menú nos aparece la colección que tenemos por defecto. Carlos Venegas, Charlie, un saludo Charlie, está trabajando en un gestor de colecciones nuevos, de momento hay una, estamos en esta versión de IceStudio, tenemos una versión alfa, que la tenéis disponible aquí, en el Collection Manager, el gestor de colecciones, si le dais, aquí nos aparecen todas las colecciones que tenemos instaladas, que en este ejemplo, como partió de cero, pues solo tenemos la colección que viene por defecto. Bien, pues vamos a instalar la biblioteca de las constantes para trabajar con ellas. Nos vamos al repositorio, muchos de vosotros ya sabéis cómo se instala esto, simplemente lo estoy recordando. Las colecciones, al fin y al cabo, no son más que unos ficheros comprimidos en formato zip, donde me vienen los bloques, los ejemplos y información sobre las traducciones. Eso es lo que se nos va a instalar. Aunque en el repositorio hay más información que veremos en los siguientes vídeos. Pues para instalarlo hay que bajarse estos ficheros zip. ¿De dónde? Pues os vais aquí, a releases. Aquí podréis ver las últimas versiones distribuidas de esta colección. La última es la versión 0.1.1. Y os bajáis esto que pone sourcecode.zip. Este es el archivo comprimido con la colección. Entonces pincháis aquí y os lo descargáis. Yo ya lo tengo descargado, así que no me lo voy a descargar. Con esto tendríamos, digamos, una versión estable, ya, digamos, empaquetada. Pero también podéis ver la que está en desarrollo. La versión que está en desarrollo es la que tenemos aquí en el branch main de GitHub. Y simplemente os vais aquí a code y le dais aquí a download zip. Y aquí os va a bajar la colección. Pero lo último que haya. Como lo tenemos en la rama main, pues se llama iceke main. Bien, pero aunque se llame main, significa que es la de desarrollo. Es lo último que haya subido. La última contribución que haya, pues la vais a tener disponible desde aquí. Bueno, pues vosotros elegís o este fichero zip o el anterior. Os lo cargáis y ahora os vais a ese estudio. Y lo vamos a instalar. La instalación es muy sencilla. Os vais aquí a herramientas, colecciones, añadir. Y ahora buscáis el archivo zip que queréis instalar. En este caso yo me voy a instalar la versión estable, la 0.1.1. La seleccionáis. Le dais a abrir. Y ahora aquí nos pide que le pongamos un nombre. Le ponemos el nombre que queremos que nos aparezca en el menú. Entonces vamos a llamarlo. No hace falta que cambieis el nombre. Pero yo, por ejemplo, para distinguirlo voy a llamarla la versión, por ejemplo, la estable. Es una versión de constantes, la estable. Le damos al ok. Y se me descomprime y se me instala en los directorios. ¿Dónde se me ha instalado? Esto no hace falta. Esto es un poco más para desarrolladores. Pero si os vais en vuestro sistema a vuestro archivo home, pues dentro de vuestro archivo home, que esto depende de vuestro sistema operativo. Yo aquí en Linux se llama el home. Pues en mi cuenta de usuario de Linux, en home, en .icestudio barra collection, aquí en esta carpeta, al instalar esta colección, veis, se me ha instalado la isca estable. Es la que acabamos de instalar ahora mismo. Antes este directorio lo teníamos vacío. Ahora se me ha instalado aquí. Y aquí si os metéis, pues podéis ver todo lo que tiene la colección, los bloques, los ejemplos, las cadenas de texto traducidas, etc. Esto a nivel de sistema simplemente, pues para que sepáis. Oye, esto lo podéis borrar. Si borráis esta carpeta, pues se os desinstala la colección y ya está. No hace falta que lo hagáis desde aquí. Esto lo podéis hacer desde a isca studio, si queréis. Y una vez que ya está instalado, si os vais aquí a select collection, veis que ahora ya os aparece aquí esto. La nueva colección, que si la seleccionamos, pues ahora nos habrá cambiado este menú. Esto que pone basic es algo que es común para todas las colecciones. Va a aparecer siempre. Aquí es donde están las entradas, los pines de entrada, salida, las etiquetas, para pasar parámetros, las memorias, etc. Y esto ya es propio de la colección. En esta colección tenemos constantes para los bits y constantes para números de más de un bit, que los agrupamos en buses. Aquí están. Además, también aquí en archivo, en ejemplos, esto también es propio de la colección. Aquí, esto que viene aquí, según la colección que tengamos seleccionada, pues me aparecerán unos ejemplos o me aparecerán otros. Esto también lo podéis ver en el gestor de colecciones, que insisto que es una versión todavía alfa. Esto va a cambiar mucho y se va a facilitar también mucho la instalación de colecciones. Veis que ahora ya me aparecen las dos colecciones que tenemos. La que viene por defecto y la colección con la que acabo de instalar, que es la IceK Estable. Con las constantes que las podemos ver también desde aquí. Bien, esto va a ser cómo lo vamos a hacer nuevo y con el menú aquí arriba es como lo teníamos, digamos, antiguo. Pero de momento todavía se sigue respetando cómo lo hacemos de la versión antigua hasta que tengamos listo el nuevo gestor de colecciones que está haciendo Charlie. Bueno, pues ya lo tenemos instalado. Simplemente, antes de terminar, ¿qué cosas nuevas tenemos aquí ahora en la colección? Pues a partir de ahora en las colecciones nuevas vamos a meter un ejemplo que vamos a llamar como 00Index. El 00 se lo ponemos para que aparezca como primer elemento porque esto se ordena alfabéticamente. Entonces queremos que se haga aquí el primero. Aquí simplemente va a ser un... Vaya, perdón, es que tenía seleccionada otra placa. Cuando tú lo cargas, lo que te va a aparecer pues es una especie de índice, que es un circuito que esto no hace nada, que aquí lo que tenemos son pues lo que hay en la colección. ¿Qué tenemos en esta colección? Para poderlo ver así de un golpe de vista, pues tenemos los elementos de un bit y de varios bits. Y aquí son las constantes de un bit, pues el 0, el 1, las k, que esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y luego tenemos las constantes de varios bits que están definidas aquí en esta colección. Todo esto lo podemos ver así de un golpe en el índice. Insisto que esto es un circuito que no podemos cargar. Si lo cargamos en nuestra FPGA no va a hacer nada porque no hay nada conectado. Simplemente hay documentación y tenemos los bloques sin conectar, simplemente para verlos. Y, ¿qué más tenemos? También encontraréis en muchas colecciones un directorio que se llama Test, que esto lo ha hecho el desarrollador. En este caso, como esta colección la he empezado a crear yo, pues lo he hecho yo. Que simplemente cada vez que yo creo un bloque, pues hombre, ese bloque hay que probarlo. Hay que comprobar que no te da ningún error sintáctico y que te funciona en la placa. Yo los pruebo de momento en la placa que uso, que es la Alhambra 2. Entonces aquí están todas las pruebas que hago para esta placa. Entonces, por ejemplo, pues aquí, estos ejemplos de aquí, son ejemplos de los distintos bloques que he hecho para comprobar que en la Alhambra 2 me funcionan bien. Son bloques que normalmente se ponen sin documentar simplemente para el desarrollador. Entonces no hace falta que presteis mucha atención a lo de Test. Simplemente los podéis ver por curiosidad. Lo que sí es más interesante son esto de aquí, que ya son ejemplos que se han creado específicamente para aprender o para utilizar, que los vamos a ver en los próximos vídeos. Y aquí, en este que pone 01, pues lo que tenemos son ejemplos Solamundo para encender LEDs en distintas placas. Aquí hay ejemplos para encender 1 y 2 LEDs en la placa Alhambra 2, la FOMU, la ISUM Alhambra, la MyStorm, etc. Una serie de placas. Y esto es muy interesante para poder hacer pruebas rápidas y comprobar que esto todo me está funcionando correctamente. Esto lo veremos ya en los siguientes vídeos. Esto es todo. Dios de Vijo Anacademy, que las FPGAs libres os acompañen.